Fariseo que cierra el cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Ángel de la misión de San Andrés, en Tijuana, diócesis de México, de la Iglesia Ortodoxa en América. Bienvenidos para el Evangelio de Agosto 17 del 2020 según San Mateo. Dijo el Señor a los judíos que vinieron a él. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos. No entran ustedes, ni a los que están entrando los dejan entrar. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que mientras devoran las casas de las viudas hacen largas oraciones, por lo que recibirán sentencia mucho más rigurosa. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra, para ser un prosélito. Y cuando llega a serlo, le hacen hijo de condenación el doble que ustedes. Hay de ustedes, guías ciegos, que dicen, si uno jura por el templo, eso no es nada. Mas si jura por el oro del templo, queda obligado. Insensatos y ciegos. ¿Qué es más importante el oro o el templo que hace sagrado al oro? Y también dicen, si uno jura por el altar, eso no es nada. Mas si jura por la ofrenda que está sobre él, queda obligado. Ciegos. ¿Qué es más importante, la ofrenda o el altar que hace sagrada la ofrenda? Quien jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti. Es necesario hablar de los guías ciegos, de los fariseos hipócritas que son movidos, ¿por qué? Por el dinero. Todos estos que se autonombran pastores, que hacen una bolita de gente y su congregación y después entre ellos se van haciendo para ganar dinero. ¿Qué son? Si no guías ciegos. Han cerrado la puerta del cielo para sí mismos, no quieren entrar, pero tampoco quieren que nadie entre. Y entonces se los engañan, los engatusan con palabras bonitas, ¿verdad? Agárrense, bravo, 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 eh, eh, eh. ¿Va? ¿Pero dónde vas? Vas a ir al infierno. Y traen unas peleas ahí constantes de que si los yesos, que si las estatuas, que si no sé qué, que los catos y los otros contra ellos, ¿verdad? Y se olvidan de Dios. Se olvidan de Dios. Increíble. Y también estos otros ignorantes y muchos malvados que piensan, yo quiero ser sacerdote y comienzan a hacer sus tramoyas. ¿Por qué? Es que yo quiero que me besen la mano. No, es que yo quiero dar la bendición de Dios. No, es que yo voy a ser... Muchos quieren vivir sin trabajar. Eso es lo que hacen, vivir sin trabajar. Digo, y me refiero más que nada, a aquellos que les prohíbe su propio canon inventado, trabajar honestamente para ganarse la vida. Y viven muy bien. Porque, padre, la mejor comida para usted, padre, el mejor lugar, no tiene carro, padre, yo le regalo uno, le falta una computadora, yo se la compro. Piensan a gente sencilla que está sirviendo a Dios con eso, cuando en realidad están engordando una serpiente. Y son estos guías ciegos. ¿Qué conducen a dónde? Al hoyo, al infierno. Hoy el Señor nos habla muy fuertemente. Fariseo que cierra el cielo. ¿Por qué? Porque desea el oro. Está esperando el dinero. Y son estos miserables a los cuales se les acerca tantísima gente en todas partes del mundo. Padre, fíjese que se murió. No, ni siquiera se murió. Padre, fíjese que nació mi hijo, mi sobrino y está muy enfermo. ¿Puede ir a orar por él? Ah, no, no tengo tiempo. ¿Le puede ir a bautizar? Ah, no, no, no me queda ahí. Háblales a otros. Padre, fíjese que se murió. Ah, pues ni modo. Mira, aquí, de lunes a viernes, pagas 500 pesos para que traigas el cuerpo y aquí celebramos unas exequias. Mando a traer un diácono si te va muy bien o si no, un ministro ahí que te celebre algo. Pero tú ven y paga tus 500 pesos. Padre, es que fíjese que mi mamá, que se acuerda de mi mamá que era tan buena, que regaló tantas cosas. Fíjese que está muy enferma. ¿Le puede llevar la comunión? No tengo tiempo, fíjate. Ah, pero no vaya siendo una de esas personas de dinero. Esas personas que le dan 100 dólares cada X tiempo, cada que ven al padre. Padre, aquí tienen para sus necesidades. Padre, aquí. Ah, cuando les habla uno de esos, entonces sí. Oiga, fíjese, padre, que le estornudó a mi hijo. Ah, sí, cómo no, doña Choyita, yo voy ahorita mismo. Y cuando llegan, está adorando por él toda la noche. Ay, padrecito, mira que tiene 500 dólares. Ay, qué bien, muchas gracias. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo ustedes mismos al comprar eso? ¿Piensan que hacen bien? No. Hacen algo pésimo. Están engordando serpientes. Son fariseos que han cerrado el cielo y que los hacen ustedes doblemente dignos de condenación, dice el Señor. Oren, ayunen. Ya debían de haber oído el Evangelio el día de ayer. Ayunen, ya de veras, ayunen. Casi todo el año, todos los miércoles, todos los viernes, de casi todo el año. Al menos. Oren todos los días. Y no con oraciones de disquesantos que nunca han hecho ningún milagro. Ahí está la Biblia. Esa es palabra de Dios. Busquen una buena Biblia. Tampoco consigan esas Biblias. Todas muchas, todas cambiadas al modo del que las imprime. Se atreve el demonio a tratar de cambiar la palabra de Dios. Y sus seguidores lo apoyan. ¿Qué hora son sus seguidores los que te exigen el diezmo? Aquí tenemos la lista. Aquí está la gente que nos debe. Ustedes tienen que diezmar porque la palabra de Dios dice que aquí, miren, aquí dice diezmar. ¿Por qué? Porque el pastorcito mandó a hacer quinientas Biblias que diga diezmar. ¿Por qué? Porque saca dinero. Me va a costar, las quinientas me van a costar cincuenta mil pesos. Pero esos cincuenta mil pesos los recibo en tres meses cuando me estén dando. Y lo que me resta del año, no, hombre. A vivir a gusto, a tener otra casa, otra casa, un departamento. Observa, ve. ¿Qué está? ¿A quién tienes enfrente? ¿Y cuánto te quiere cobrar? Bendito sea Dios que yo solamente pido que me ayude, pero a nadie le cobro. Y que Dios me dé la fuerza de seguir así, en la manera ortodoxa. Y que Dios les abra los ojos a ustedes, especialmente a aquellos que los tienen engañados. Porque bendito nuestro Dios eternamente, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.